Hubo un error humano, olvidamos hacer el tratamiento, no se preocupe, se lo enviamos para la próxima semana. ¿Cómo que la próxima semana? Lo estábamos esperando ya para hoy. Y el gobierno dice, no, dígale a la escuela que le llega la próxima semana. Tuvimos el caso en donde el gobierno de inmigración Quebec se equivocó, es normal, hay un error, puso un título de un estudio cuando debía haber sido otro. Bueno, lo normal, como cualquier persona lo puede hacer, llama, le dice quiero la corrección, y dijo, lo voy a hacer. Hasta ahí la persona está esperando que hagan la corrección. Y no llega, y no llega, y no llega nada. Entonces llama nuevamente, y llamamos también para verificar qué pasa. Y dice, no, hubo un error humano, olvidamos hacer el tratamiento, no se preocupe, se lo enviamos para la próxima semana. ¿Cómo que la próxima semana? Lo estábamos esperando ya para hoy. Y el gobierno dice, no, dígale a la escuela que le llega la próxima semana. Espéreme, la escuela no va a esperar una semana, lo va a dejar fuera del curso, porque ya no puede estar iniciando ya, ha trazado más de dos semanas las clases. Entonces yo hice mi gestión como consultor. Tenemos una línea directa con el gobierno de inmigración Quebec, en la cual hay un servicio a la atención de candidatos, y yo llamé para arreglar esta situación. ¿Por qué? Porque no podemos esperar una semana. Claro, una persona estaría llamando al servicio del cliente del gobierno de Quebec, y estaría, pues espere, espere. Y yo pedí una prueba, y efectivamente, estos documentos no se los entregan a cualquier persona. De hecho, si llama usted al servicio del gobierno de inmigración Quebec, y le diga, deme una prueba, no le envían nada. Pero en el caso de un consultor certificado, lo permitieron, deme su licencia, ¿cuál es? Dígame cuál es el caso. Y miren, me acabo de tener la bella sorpresa del trabajo de gestión de nosotros, que el gobierno de Quebec nos envía una confirmación a nuestra empresa directamente también, y a mi nombre, en donde miren la fecha y el día y la hora en la cual me están certificando que está en trámite y que van a emitir el certificado de Quebec. Cosa que yo esperaba ansiosamente, porque el director que nuestro departamento de educación llamó, dijo, yo lo voy a sacar al estudiante, ya no está, venga dentro de cuatro meses a seguir estudiando, cuando ya está aquí con la familia, no puede ser posible. Entonces, hicimos esa gestión, logramos este email, el director que vamos a comunicarle más tarde esta noticia va a decir, perfecto, continuemos, no ha pasado nada, porque tengo una carta oficial. Entonces, les acabo de mostrar un día a día de trabajo que hacemos por la gestión de nuestros clientes, y estamos por cuidarlos a ellos para que logren sus proyectos de estar aquí en Canadá. Así es que, bueno, yo los dejo con esta información, nos estamos viendo hasta la próxima, y les daré otros casos en los cuales se pueden lograr situaciones de gestión adecuada con el gobierno de Canadá para lograr lo que las personas desean, su estudio o su residencia permanente aquí en Canadá. Que la pasen muy bien. Hasta luego.